Vamos a mostrarte como podemos darle nueva vida a unas botas de cuero, tiñéndolas de negro. El proceso es simple, pero requiere atención al detalle para lograr un resultado satisfactorio. Comenzamos con el teñido, para esto usaremos un aplicador y tintura francesa. Es importante trabajar en pequeñas áreas a la vez para que la aplicación del tinte sea uniforme. Tenemos que asegurarnos de cubrir todas las áreas, incluso los bordes y las costuras. Una vez que la tinta se haya absorbido y las botas estén secas, podemos aplicar acondicionador y cepillar. Este proceso es perfecto para darle un toque nuevo a tus artículos favoritos. Si cuidas tus cosas y las renuevas, puedes olvidarte de tener que comprar nuevas.